Bueno, muy bien, allí pasaba todo el equipo de Serapia Sierra que realmente no sabemos cómo felicitarlos ya porque están haciendo un trabajo impresionante, analía todo su equipo y ojalá, ojalá que consigan todo lo que se proponen, todo lo que sueñan y que puedan seguir creciendo, no solamente en profesionales, sino también, bueno, obviamente en el trabajo profundo que realizan y bueno, ojalá nadie los necesitara, pero bueno, lamentablemente hay gente que tiene problemas muy profundos y obviamente esta gente es muy necesaria. Así que bueno, gracias por la labor que están llevando adelante. Bueno, obviamente como les dije al inicio, tenemos la columna de ANSES, aquí está la jefa de ANSES, Carolina Sol Rodríguez, que obviamente como cada lunes se hace su tiempito para hablar con todos nosotros porque además hay novedades en el día de hoy. Primero, Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buenos días para todos, buen lunes para toda la audiencia, espero que estén bien, con muchas novedades, como decís. Bueno, empezamos a hablar de jubilados y pensionados. Sí, jubilados y pensionados, tenemos la novedad del día viernes que ya salió el nuevo aumento para diciembre, así que bueno, me parece que como siempre decimos, hacemos hincapié en nuestros jubilados y pensionados, hoy tenemos muchísima información para ellos, así que estén atentos, como siempre digo, ya lo quiero adelantar, vamos a seguir hablando de esto, así que no se hagan problemas y algo que queda con duda y por supuesto en las oficinas abiertas para que vengan a cualquier inquietud que tengan, vengan que nosotros ahí vamos a estar para responderles. Lo primero que quiero decir, Eli, es hagamos como un borrón y cuenta nueva, olvidémonos lo que era hasta noviembre y vamos a empezar a hablar de qué se va a cobrar en diciembre, en enero y en febrero. ¿Cuál va a ser la jubilación y pensión en diciembre, en enero y en febrero? No voy a hablar primero para no confundir del aguinaldo, voy a hablar solamente del valor de la jubilación. Hubo un aumento de la movilidad que como siempre decimos es por ley y es el aumento de diciembre, el aumento de diciembre es del 15,64% y como vemos ese 15,64% va a llevar las jubilaciones en principio a 50.124 pesos. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque ahí vemos una plaquita muy importante que dice que ninguna jubilación va a estar por debajo de los 60.000. Y eso es correcto, es tal cual como ha puesto acá muy gratamente el operador, eso es correcto. ¿Por qué? Porque es verdad que por la fórmula de movilidad la jubilación se va a 50.124 pesos, la mínima, pero hay un bono, una vez más, como estuvo el de 7.000 hasta este mes de noviembre, hay un nuevo bono a partir de diciembre que es de 10.000 en esta oportunidad. Entonces, si sumamos los 50.124 que queda la jubilación y la pensión por viudez en la mínima, que queda una vez que tiene el aumento, más el bono de 10.000, la jubilación va a ser de 60.124. Es decir, como dice la placa, ninguna jubilación en su haber va a estar por debajo de los 60.000 pesos. Así que ese es el bono que se está agregando, como bien dice, es de 10.000 para las mínimas, para las jubilaciones de las mínimas. Y después, ¿qué sucede? ¿Quiénes cobran el bono aparte de los que tienen la mínima? La persona que dice, yo aparte no tengo la mínima, voy a cobrar un poquitito más de esos 50.000, claro que vos estás diciendo, voy a cobrar 52, porque cuando yo le sumo el 15.64 me da 52. ¿Cuánto voy a cobrar? Bueno, va a ir bajando ese bono, va a ir bajando hasta todas aquellas personas que cobran dos mínimas. Es decir, todas van a cobrar, a los que tienen hasta dos mínimas, el valor de dos mínimas, es decir, 100.000 pesos, todos van a cobrar un bono. Supongamos el tope máximo, 100.000, que quedarían en dos jubilaciones mínimas, o aquella persona, puede ser una persona que cobre 100.000, porque su haber jubilatorio es 100.000, o puede ser una persona que tenga una jubilación mínima y tenga una pensión por viudés, por ejemplo. Tenemos muchísimos, por supuesto, jubilados, casos así, en donde la persona es jubilada y a la vez falleció lamentablemente su concubino, su concubina, su marido, su mujer, y obviamente cobran también una pensión por discapacidad mínima. O sea que tiene dos saberes. En ese caso, el bono va a ser de 7.000, no de 10.000. Y en ese caso, si tienen ese tope máximo, va a cobrar 107.000 pesos con esas dos jubilaciones y pensión más los 7.000 del bono. Pero siempre decimos, la importancia, el 85% de las jubilaciones y pensiones va a recibir alguno de estos bonos, es decir, o 10 o 7, depende el caso. Depende el caso, o 10 o 7, pero todos van a recibir. Tenemos más de 6 millones de jubilados y en Salto tenemos más de 5.000 jubilados con la mínima, así que la mayoría va a cobrar el bono de 10.000 y su jubilación va a irse a 60.124 pesos. ¿Cuándo la van a cobrar? En diciembre, no solo en diciembre, en enero y en febrero. Veremos qué pasa, como hicimos la otra vez, cuando en marzo haya el nuevo aumento. Pero durante esos tres meses, la jubilación no va a estar por debajo de los 60.000 pesos. O sea, los que cobren 10.000 o los que cobren 7.000, dependiendo el caso, los van a cobrar en diciembre, en enero y en febrero. Exactamente. Y es 10, 10 o 7, 7, 7. Exacto, eso también es importante que vos me decís. Son los 10 divididos en tres meses. Claro, porque eso me quedó... Muchas consultas han tenido, sobre todo Fernanda Roberta, que fue quien primero lo anunció, y pensaron que por ahí era 10 dividido en tres. No, no, son 10.000 y 10.000, no, no, por supuesto. Es más, así que es 10.000 por mes. Por eso es que se va a 60.000 el valor de la jubilación o de la pensión por viudés. Como siempre decimos, esto también incluye todo lo que es pensiones por discapacidad, pensiones no contributivas en general. Bien. Así que ese incremento va también y ese bono, el bono es de 10.000 para todas las pensiones, porque no hay pensiones superiores a ese valor. Así que son todas para la mínima o menor a la mínima, entonces todos tienen el bono de 10.000 los tres meses. Perfecto. Y por supuesto también tenemos el aguinaldo, ¿no? Este mes de diciembre en particular, no en enero y en febrero, pero sí en diciembre van a tener el aguinaldo. Que se sumaría a este bono y a los haberes, obviamente. Exactamente, exactamente, ¿sí? Tienen que calcular aproximadamente aquellos jubilados de la mínima que van a estar cobrando alrededor de 85.700 pesos entre el aguinaldo y su jubilación de 60.000. ¿Por qué? Porque recordemos que el aguinaldo no es sobre el bono, es sobre los primeros 50.000 de los que yo hablé, que es el valor real de la jubilación. Por eso de 60 más más o menos 25 del aguinaldo, que es la mitad de la jubilación, se va alrededor de 85.000 y piquito, para que ustedes sepan bien. Eso es lo que deberían cobrar los que tienen una sola mínima y eso es en diciembre. Luego, en enero y febrero, van a cobrar su haber más el bonito. Exactamente. Enero y febrero va a ser 60.124, que como vos decís, es el haber más el bonito. Perfecto. Y con respecto a esto, ¿hay que inscribirse? ¿Es automático? ¿Cómo se trabaja con esto? Los jubilados no tienen que inscribirse, es automático, lo van a recibir. Recuerden que no viene detallado en el recibo, viene aparte. Bien. Tienen como dos ingresos en la cuenta, uno es el haber jubilatorio y en otro, rengloncito, cuando hacen los detalles de movimientos, van a ver también el bono. Pero lo importante es que ustedes van a sacar el dinero, sepan más o menos cuánto tienen que tener. Claro, exactamente. Cualquier inquietud, por supuesto, sobre todo los que no están ni en la mínima, ni en las dos mínimas, sino los del medio, que vengan a ver que esté bien aplicado el aumento, que tengan el bono que corresponde, no se queden con ninguna duda. Bueno, lo importante de esto, que las mínimas entonces en este último tiempo mejoraron un poquito, si bien lento por ahí. Mirá, Eli, yo el otro día hacía un cálculo. En agosto la jubilación estaba en 36 mil pesos. Sí. En agosto, estamos hablando de hace cuatro meses. Sí, sí, sí. Y hoy está en 60. Por supuesto, por supuesto que también lo hablé, tuve una reunión sobre este tema, siempre tenemos con la jefa nacional, con la directora nacional, Fernanda. Por supuesto que nadie dice que es un valor, como acá lo repito incansablemente, para festejar, ni mucho menos, y que cuesta. Pero sí, es importante que sepan cómo venimos evolucionando en ese aumento. Sí, las jubilaciones desde diciembre del año pasado, ahora, han tenido un incremento del 107%. Por supuesto, hay una cuestión que tiene que resolver el Ministerio de Economía, que tiene que ver con la inflación. Con la inflación. muy interesante que dice cómo había decrecido la jubilación en los años anteriores y cómo ahora ha recuperado al menos seis puntos. Es decir, falta, por supuesto. No tenemos ninguna duda y falta muchísimo. Como siempre digo, para mí estos valores no son para festejar, pero sí hay un incremento que se nota, ¿no? Decir 36.000 pesos hace cuatro meses a hoy, 60.000, 124 pesos, bueno, tiene de a poquitito, muy de a poquitito otro color y por lo menos tratar de no ir perdiendo, ¿no? Exacto. Y es importante esto, ¿no? Tener en cuenta que, bueno, tienen que cobrar este bono de 10.000 o 7.000 pesos, depende de la situación. Y que, bueno, que viene bien, siempre viene bien. Y aparte, vamos a estar en las fiestas, siempre uno a fin de año, Navidad gasta un poquito más. Sí. Bueno, y es importante también tener en cuenta. Y además que lo van a seguir cobrando en enero y en febrero. Así que, bueno, esto es muy, pero muy importante. Recuerden que en cada caso cambia. Como repetimos, no para todos son 10.000, para algunos va a ser 7, ¿sí? Dependiendo cuántos son sus haberes. Y, bueno, ténganlo en cuenta, es importante. Y cualquier duda, obviamente, como siempre repetimos, están, bueno, nuestras líneas telefónicas, que las repito, 1568-2899. Y si no, obviamente, las oficinas. Por supuesto. Siempre estamos a disposición, más cuando hay estos cambios, el primer mes. Acérquense, no hay ningún problema y no se queden con ninguna duda. Es un mes en donde tendríamos que estar todos los más tranquilos dentro de todo que se pueda. Así que no quiero que se queden con ninguna inquietud. Vamos a estar todo diciembre a disposición de lo que ustedes necesiten. Bueno, esto es una buena noticia. Sí, yo creo que es una buena noticia. Siempre decimos, bueno, sí, está bien, es verdad, la inflación y, bueno, toda la situación. Y que seguimos diciendo que la jubilación es poca, sobre todo justamente por este tema inflacionario que estamos atravesando como país. Pero es una buena noticia. Es una buena noticia y la realidad es que los jubilados lo esperan. Él y yo lo vivo a diario y te debe pasar a vos. Bueno, con el aumento, ellos al saber que tienen este aumento, lo van esperando. Y me parece importante también, el bono está relacionado con que el organismo es consciente de que solo con el aumento por ley quedarían atrás estas jubilaciones. Entonces, ante eso hay una conciencia muy importante todo lo que tiene que ver con el equipo de trabajo de ANSES para analizar esas situaciones y evaluar, dar este tipo de bonos, porque la fórmula por las situaciones o la inestabilidad económica tal vez termine quedando por debajo. Entonces, eso es lo que viene a ser el bono, ¿no? Claro. No permitir que la fórmula quede ahí y se termine perdiendo como pudo haber pasado en otras oportunidades. Lo importante es esto, ¿no? Que las autoridades, en este caso, como bien decía Carolina, la señora Roberta, no solamente tiene el ojo puesto en esta situación, sino que hay alguna acción con respecto a esta situación. Sí, porque para nosotros sería más fácil, porque la fórmula es una fórmula. La aplicamos y no tiene variables. Y podríamos decir, pero la ley nos dice que con la fórmula es lo que le tenemos que dar, porque es lo que dice la fórmula. Claro. Y nos quedamos ahí y quedaría ahí. De una forma mucho menos simpática. Muy fría, si se quiere así tener en cuenta a la persona, a los jubilados y pensionados. Entonces, me parece que yo, cuando a mí tengo estas reuniones, también me parece grato saber que acá lo hacemos, no hay ninguna duda desde lo local, pero saber que esto también tiene que ver y que hay personas que tienen en cuenta la situación de nuestros jubilados y pensionados y hacen hasta donde pueden. Por supuesto que querrían más, no tengo dudas porque lo hemos hablado, pero bueno, que por lo menos sepan que tenemos en cuenta la situación. Necesitamos un dato importante, Carolina. ¿Desde cuándo lo van a cobrar? O sea, ¿a partir de qué fecha? ¿Dentro de su haber fecha normal, común, en otra fecha? En su fecha con su jubilación van a cobrar. Van a cobrar ya el aumento, como vienen teniendo siempre. Es el mismo día que cobran su jubilación, ya viene con el bono. Perfecto. O sea, a partir de diciembre. A partir de diciembre en su fecha, que generalmente arranca el 8. Bueno, el 8 va a ser feriado, es probable que arranque el 9. El calendario de cobro de jubilaciones y pensiones, que todavía no lo tenemos, lo vamos a tener más cerquita de fin de mes. Pero bueno, a ustedes sí les va a salir, probablemente cuál es el día, porque les salen el recibito, pero van a cobrar todos juntos. Perfecto, perfecto. Caro, ¿algo más para agregar? Por el momento no, para no confundir. Para no confundir. Como siempre digo, lo vamos a ir dosificando con relación a todos los lunes que venimos, para que repetir la información y que sigan sin tener ninguna duda. Aparte es una buena noticia, como que queremos quedarnos ahí, en la buena noticia. Algo cortito, entre paréntesis, hoy se comenzó a pagar el refuerzo alimentario. A todas aquellas personas que pudieron acceder, que están en situación de necesitarlo. La verdad que hoy comenzó el pago, comenzó bien en los bancos, sin ningún inconveniente. Eso se deposita en un CBU titular de la persona, con lo cual no hay duda de que esa es la persona. Ni siquiera habilitamos correos, porque son personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad. Y también se tiene en cuenta eso, que no haya gente mala y vivos alrededor y que esa plata no vaya a quien tiene que ir, porque eso también son cosas que uno va observando desde la gestión y que también se recogen y se modifican. Por eso a veces nos piden, no es más fácil un correo, tengo que abrir un CBU. Puede ser más fácil, pero no es igual de seguro. Y nosotros lo que queremos es que le llegue a quien le tiene que llegar. Muy bien. Y con respecto a eso, ¿cuánta gente aproximadamente de nuestra ciudad se anotó o accedió a esa posibilidad? No tenemos todavía el número local de cuánta gente accedió, pero yo lo que te puedo dar es un número aproximado por la gente que ha venido a las oficinas y demás. Calculamos que aproximadamente alrededor de 200, 300 personas en nuestra ciudad. Todo el resto, bueno, o tiene algún trabajo, exactamente, o tiene algún derecho como la asignación universal, sobre todo, algún tipo de cobertura. Exacto. Bueno, Caro, muchísimas gracias, que tengas buen día. Por favor, igualmente. Buena semana para todos y no nos vean. Nosotros nos vamos a un pequeño cortecito y volvemos enseguida.